Néstor, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Aquí con el gusto de saludarte. Tu segunda casa, ¿no? Nos abandonaste. No, no nos abandoné de ninguna manera. El fútbol sigue siendo para mí algo muy importante en mi vida, aunque ya no es prioridad. Ya te alejaste por completo, Néstor. Realmente no estoy ejerciendo algo de dirección, algo de medios. Estoy más dedicado a cosas personales, a cosas mías, y estoy muy contento. Disfruto el fútbol. Son de las primeras épocas en las cuales no necesito el resultado. Sin necesitar el resultado, es bien a gusto ver el fútbol. Dices que no, pero yo siempre te he dicho que algún día vas a regresar. Sigo creyendo que hacen falta directivos, como tiene el fútbol mexicano. Y mira, yo me puedo ver en el fútbol mexicano si estoy en un consejo, no si estoy operando. Operando tiene que ser algo muy comprometido, es muy demandante, son 24-7, todo el día estás a... Y te cambian los entornos de un fin de semana a otro. Algún problema con un jugador, los resultados, dos semanas ganando, pero dos perdiendo. Entonces te cambia totalmente. Y hay que estar concentrado el 100%. Y entonces la realidad es que ahora me veo en un consejo, no me veo sacrificando lo que sacrificaba por el fútbol. ¿Qué te gustaría? ¿Consejero de dueños, de presidente, de director deportivo? Es por decir la posición en la cual me encuentro, ¿no? O sea, estoy seguro que candidatos de gente joven y con ambiciones más fuertes, creo que hay mejores. Bueno, Néstor, hay un tema que viene y que tú lo sabes perfectamente, porque conoces las entrañas del Guadalajara, de las chivas, desde que jugaste, después todo el tiempo que estuviste en el Guadalajara, que es lo que todo mundo habla ahorita, el regreso de Javier Hernández. ¿Cómo ves tú el regreso de Javier Hernández a las chivas? Mira, es padre, ¿no? Que sales de un equipo, te formaste desde niño en un equipo y regresas al final de tu carrera a ese equipo. Estoy hablando de las circunstancias de imagen, de gusto, de terminación de una bonita carrera, porque el Chicharro es de los pocos mexicanos que han jugado en los más grandes equipos del mundo, ¿no? Pero ya hablando futbolísticamente, no es sencillo, ¿no? Viene ya en una edad madura, después de una lesión con mucho tiempo y que no son fáciles esas lesiones. Y aparte las características del estilo de juego de Javier, pues es un jugador justo a tiempo. Se caracterizaba por llegar exactamente en el instante en el que tenía que estar ahí. Oportunista, finiquitador, terminaba la jugada de los compañeros. ¿Eso qué quiere decir? Que por sí solo no se generaba la jugada de gol, que requería socios, cómplices para poder participar en un evento de ese tipo. No tanto de socios del colectivo, del equipo, ¿no? Por eso, socios. Y el Guadalajara no pasa por el mejor momento de generación de fútbol, de generación de oportunidades. Entonces, creo que el Guadalajara está yendo por el paso dos y no por el paso uno. El paso uno es quien te genere fútbol para que lo finiquite alguien. Estás contratando a alguien que te finiquite cuando no tienes la mejor generación. Esa es una. Y la otra, pues hay que pensar, Chícharo tiene 35 años y viene de una lesión. No va a ser sencillo para él. Y con escasas oportunidades, porque no es un equipo que genere muchas oportunidades o que tenga muchos distractores en las tareas individuales y en las tareas colectivas, para que él pueda aparecer con una oportunidad clara. Entonces, va a ser el centro de atención. No va a ser sencillo para él. Es más, creo que va a ser muy difícil para él. Bueno, coincidía el otro día, hablaba con nosotros Efraín Flores, y él decía, espero no equivocarme, pero yo creo que no va a ser más de cuatro goles en un torneo, por lo que justamente tú mencionas. Ahora, qué disyuntiva tan grande para el Guadalajara, que carece de un 9, porque Macías también estaba lesionado. Ahora vino Marín del Celaya, que pasó poco, Javier quedó libre. Es la disyuntiva de la que se habla tanto de Chivas, de la dificultad que tiene para comprar jugadores y que no está tampoco produciendo. La producción ha faltado. O sea, debería haber más variantes y debería tener más materia prima para poderla madurar y pensar en llenar los huecos ofensivos. ¿Cuál es el problema principal del Guadalajara? Que el principal problema del Guadalajara es que un joven de 22 años, un jugador de 20 años, de 19 años, tiene que hacerse a cargo de la responsabilidad ofensiva de Chivas. No tiene dos de 26, 28, que ya tienen cierta experiencia en la cual ellos se apoyan y tengan un proceso de maduración. Y de repente te encuentras con que son muy jóvenes y que tienen ya toda la responsabilidad. Creo que ha sido un factor en el cual el proceso de adaptación de un jugador que viene de fuerzas básicas le ha costado un poco de más trabajo. Y otra, por ejemplo, te digo de Macías, es algo parecido. Macías también, en León se veía como crack, porque tenía muchos distractores y buenos jugadores. Mene y Mene se jugaban por fuera. Muy bien se veía. Entonces le costó trabajo porque fue el responsable no nomás de finiquitar, sino también de generar la jugada. No tenía grandes socios para poderlo llevar a cabo. Ahora, Néstor, te conozco. Yo también soy de los que quiero que a los mexicanos le vaya bien y quiero que a Javier le vaya bien. Pero por lo que comentas, porque yo más o menos concuerdo con lo que dices, vislumbras que le vaya, no mal, pero que sea muy difícil para Javier. Es diferente lo que quieres y lo que crees que va a pasar. Claro, exactamente. Si quiero, sí, sí quiero. Y es una gran oportunidad para él, porque ya estaba fuera de la selección y a lo mejor jugando bien en Chivas, haciendo las cosas bien en Chivas, se catapulta. Y con la experiencia que tiene. Tengo mis ciertas dudas, debe de ser de personalidad, debe de moderar, porque de repente fue una persona que influyó mucho y no era lo más positivo. Yo lo conocí de joven y era súper positivo. Era un muchachazo. Trabajaba de nada. Era un muchachazo. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Y este, ¿y qué creo que va a pasar? Para empezar, el arranque va a ser muy lento, porque viene lesionado y viene a acabar una rehabilitación. Entonces, va a ser muy lento. Ligamento cruzado no es sencillo. 35 años, le pones un agravante. Sus cualidades futbolísticas son físicas. Están bajas con la lesión y con la edad. Entonces, baja su principal cualidad, que era la física, era llegar en el momento. No es cualidad futbolística de una técnica, de una visión, de un pase largo. Es de llegar a tiempo. Entonces, si su cualidad es totalmente física, le pega más fuerte que si es cualidad futbolística. Que el envejecimiento, hay jugadores viejos, pero sabiendo jugar fútbol te defiendes muy bien. Creo que va a ser muy difícil para él sobresalir en el fútbol mexicano. Si estuvieras en los apuntes de Fernando Hierro, que ya estuviste ahí, más o menos en esa posición, ¿tú lo hubieras traído ahorita? Depende de cuánto me cuesta. Este golpe es más de imagen que de fútbol. Seguramente sí. Entonces, si voy a pagar por imagen, depende de cuánto me cuesta. Porque lo primero, lo primero, y hace un momento lo comentaba, lo deportivo me va a dar para la imagen y para lo comercial. No la imagen y la comercial me va a dar para lo deportivo. Entonces, mi prioridad es reforzar deportivamente al equipo y no nomás de imagen. ¿Y en esa prioridad deportiva? ¿Te hubieras traído o no? Prioridad deportiva no era mi... Por eso digo que están dando el paso dos años. Hubiera buscado antes generadores extremos. Hubiera buscado personas que me generen más. Yo sigo insistiendo, ¿eh? ¿Sabes qué me gusta? Me gusta Córdoba. ¿Pero cuándo te cuesta de Tigres? Hace dos años lo pudieron haber traído fácil. Pero ya no lo trajeron. Y este... Pasa largo. No, pudieron haber traído... Hay un dicho. Romo, Marcel Ruiz, Jordi Cortizo, Córdoba. Todos los pudieron haber traído. El que pasa largo, cobra largo. Fíjate de Chivas quién pasa largo. No, no hay quién pasa largo. Y en México casi no hay, ¿no? Y la... Guardando proporciones. Córdoba maneja los dos perfiles como Benja. Guardando proporciones. Pasa largo como pasa Benja. A ver, Córdoba... No tiene la... Bueno, creo que no tiene... Es titular en un equipo potente. Y se mete al área y cabecea. Benja no se mete al área y cabecea nunca. Era en otros tiempos también, ¿no? No, no, Benja... Exactamente, más cadencioso. No, 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 Benja era maestro con el balón. Y para cerrar el tema del Guadalajara, Néstor. Kate Cowell, que también viene, un México americano. Hablabas también hace momento con Ricardo Olavo. Kate Cowell. La verdad, no lo conozco. Casi nadie lo conocía. Sí, no lo conozco. Entonces, es difícil opinar de alguien que no conoces. No, no, pero no te voy a preguntar en el tema futbolístico. En el tema que ya mencionabas con Ricardo, en el tema tradición. Es hijo de madre mexicana, nacido en Estados Unidos. Con el tema tradición, ¿qué piensas? Es cierto que en el estatuto que mencionabas que es mexicano, pero juega para la selección de los Estados Unidos. Es algo contradictorio, que juegue con la selección de los Estados Unidos y juegue en Chivas. Es algo contradictorio. Pero dentro del reglamento de Chivas, que dice mexicano por nacimiento. Y mexicano por nacimiento significa que el papá o la mamá sean mexicanos. Cumple con reglamento. O sea, estas son las reglas. Cumple con reglamento para poder ser integrante de Chivas. Es medio incongruente lo que me estás diciendo. Por eso me dices, es medio incongruente. No importa. Pero está dentro de los parámetros. Cuéntanos que esa anécdota está. Es incongruente totalmente. Cuéntanos que esa anécdota está. Cuando te pasó con el gringo Padilla, fuiste a buscar los estatutos. Con Beto Agnesi, que a Beto Agnesi es un erudicto que le encanta saber todo. Y fuimos y buscamos y vimos papeles antiguos de Chivas y ver a ver si había un reglamento o había algo escrito. Me pasó con el problema con el gringo Padilla. Que sí, que no, que la mamá, que ya vimos que había... Y entonces buscamos, no vimos nada y vimos mexicano, le pusimos ahí, mexicano por nacimiento va a ser. Que nacimiento incluye que seas hijo. Incluye que seas hijo de papá o de mamá mexicana. Con eso ya eres mexicano por nacimiento, legalmente así. Es decir, aquí se cumple el estatuto. Legalmente así se cumple. Paltó poner si se vestía la de Estados Unidos o no. En ese entonces no se contemplaba en lo mal. Sí, sí, es contradictorio, ¿no? Si jugaba en otra selección del extranjero, porque supongo, ahorita es Estados Unidos, pero puede ser de otra selección. Claro. Puede ser de cualquier selección del mundo. ¿Pudría jugar Julián Quiñones o no? Julián Quiñones. ¿Él es naturalizado o naturalizado o no? No, naturalizado no, no cabe. ¿Solo mexicanos? Mexicanos por nacimiento. No, no, no cabe, es naturalizado. Así está, chiquis, puesto. ¿Se te hace contradictorio o qué fue acá en Estados Unidos? Se me hace un poquito contradictorio si es un equipo de mexicanos y representa otro país. Se me hace un poco, pero no está estipulado, o sea, sí entra dentro de los reglamentos, eso es lo que hay que dejar claro. ¿No crees que Chivas en algunos años van a estallar extranjeros? No, no, necesita, pues desde ahorita podría ser algo beneficioso para poder tener jugadores elegibles, pero más de 100 años no los compras con poquito dinero. Más de 100 años de tradición y creo que es lo que diferencia a Chivas de cualquier otro equipo. Y creo que por eso es el primero, el que gana más en televisión, en patrocinios, en sponsors. Sí, le cuestan más los jugadores, pues sí, pero también es al que más le pagan en todos esos rublos. Y por esa característica que no es tan sencilla, que ha costado muchas generaciones mantenerla. Entonces, a mi cabeza no cabe que Guadalajara pierda esa gran característica. Empieza a producir más jugadores, que es lo que falta. Va a trabajar mucho más, sí. Gracias. Gracias, Néstor, por la entrevista. Con mucho gusto, estamos a tus horas. A ver si nos vemos en el 2030 de nuevo, cuéntanos. No, va a ser más pronto. Va a ser más pronto. ¡Gracias!